La Asociación de Transporte Aéreo Internacional determinó que el aeropuerto Felipe Ángeles todavía no está listo para recibir grandes volúmenes de carga. El AIFA necesita solucionar varios pendientes para la recepción de las operaciones de carga, aseguró la IATA. En el aeropuerto Felipe Ángeles todavía está en proceso de instalación y prueba el equipo necesario para el manejo de la carga de importación y de exportación. Además, le falta adquirir los procedimientos de manejo y las certificaciones de los organismos reguladores nacionales y extranjeros. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó el jueves en el Diario Oficial de la Federación el decreto para el cierre de operaciones de carga a todas las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Las aerolíneas tendrán 108 días para trasladar estas operaciones al Felipe Ángeles, aun cuando el General Pastor dijo en vivo al presidente López Obrador, en la conferencia mañanera de este viernes, que el aeropuerto de la Ciudad de México, tiene mayor capacidad que el Felipe Ángeles en al menos 100 mil toneladas. General, esa capacidad que vamos a tener de almacenamiento de carga en el aeropuerto, Felipe Ángeles, ¿equivale a la capacidad que se tiene en el actual aeropuerto? Nos ganan por unas 100 mil toneladas, son 470 mil toneladas lo que tenemos de capacidad con la infraestructura de ahorita para manejar. Con información de Literal México.